Muy buenas y bienvenidos a canal Cristian11165 Y como veis en pantalla estamos en el primer episodio de Lego Jurassic World El primer video que vamos a grabar de este impresionante juego Que lo vamos a pasar muy bien, segurísimo Y nada, vamos a ver el inicio, porque el inicio creo que empieza antes del normal No tiene menú, creo que empieza directamente ya lo que es el inicio Así que espero que os guste esta nueva serie y vamos a ello Un huevo de... ¿Para que sea de Pascua? Vale, vale, es lo de TT Games, no es el inicio, es el TT Games ¿Aquí sí? Bueno, bueno, empieza la melodía Bueno, bueno, vamos a empezar ya Vamos a darle caña porque si no me emociono con la música Ahí está Bueno, es que la música a mí me pone... Vamos a poner subtítulos así Controles de juego, vamos a ver A ver, saltar, vale, perfecto Lo voy a dejar así, poco a poco iremos viéndolo Y el sonido, pues... Nada, todo perfecto Vamos a hacer así, porque la música se tiene que ir Aunque haya... Aunque haya... Aunque haya, ¿cómo se llama esto? Copyright de la música No pasa nada Bueno Comenzamos Acontecimiento siguiente Tour del centro de innovación Vamos a ello Nueva partida Joder, la música Bueno, si ves que canto mucho es porque me emociono de la música Es que siempre me gusta esta película Aceptamos Y comienza esto Era un cerdo Vale, este es el inicio de la 1 Ahí va esa Fenway Ahí va ese que sale corriendo Que tiene sus toques de humor Deja, deja al chicha, hombre Ah, empezamos ya No, no Trasladar a los raptores Ah, pues sí, empezamos ya, eh Empezamos ya a jugar Bueno, pues eso me parece Sí Bueno, con ese sonido de los raptores Y yo soy este Bueno, bueno Cuanto a tiempo Saltamos Hostia, vale Ah, que puedo coger dos Vale, vale Vale Vale, vamos a Por aquí a gotillear ¿Qué hay que hacer por aquí? Bueno, le puse a cualquier botón No entiendo yo Le puse a cualquier botón Bueno, bueno ¿Cómo está esto, eh? Yo creo que si cambiamos A este A ver Vamos a ver ¿Dónde habrá que ir? Vale, a ver Uy, susto ¡Hombre! Mr. ADN Está aquí Vale A ver ¿Dónde hay que...? Aquí está Aquí está Vale, perfecto Habrá que ponerlo Habrá que ponerlo en marcha Con la picana Pues venga Vamos allá Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Triángulo Triángulo Vale, perfecto Vale Tenemos que ir aquí arriba Me imagino Vale, ahora no sé dónde hay que ir Yo creo que por aquí Vale, aquí está Ven para acá Que tú tienes el bicho este Vamos Ahí está, perfecto Cogemos esto Bien Esto sí se puede romper Pero no se puede coger nada Aquí tenemos otro Así que vamos a ello Perfecto Nos faltaría otro Que tiene que estar Voy a ver el velociraptor Que va con ganas Esto si no estaba por aquí Estará Por aquí A ver Esto es para romper Sí, pero no Vale, aquí está Aquí está el otro Y vamos Perfecto Ya está Yo creo que ya está A ver qué habrá que hacer ahora Vale Vamos a ver A ver un momento Voy a coger opciones ¿Dónde está aquí la música? Vale Así Yo creo que la música Vamos a dejar A cinco Que cinco ya está bien Este dice que no Pues Algo habrá que hacer por aquí Vamos a ver aquí Usa el Vale Perfecto Si cambiamos a este ahora Exactamente Exactamente Ahora no sé Qué habrá que hacer Ahora mismo Estoy como en duda Porque no sé Como siempre Qué habrá que hacer Así que vamos por aquí A ver si por aquí se puede entrar Vale Pues Ah no Este no es Es este Este tampoco Vale Tiene que ser otro Que no está aquí Entonces Y aquí dentro Habrá que entrar Sí o sí Hostia Que te he dado a ti Perdón Bueno Pues Estamos ahora En el En el momento En el que no sabemos Qué hacer Si no es por aquí Vale Vamos por aquí A ver Por aquí No sé De aquí arriba Me cago en Míralo Lo sabía yo Perfecto Ahí está Esto era Esto era Ya lo tenemos Lo tenemos hecho Ahora falta el otro Oh Dios Que te he matado a ti Quita hombre No sé Me lo estoy cargando al pobre Ahora Ahí está Ven para acá No digo yo Ah pues no Pues entonces Nos falta algo Por aquí Oh Dios Nos estamos cargando Que nos lo hemos cargado Ya Pero nos falta La otra parte Nos falta La otra parte De raíl Que no sé Si estará Arriba Que arriba No está Vamos a bajar Abajo No sé Que esté por aquí Que todo Puede ser Aquí no está La Fenway Hombre La Fenway No La Fenway No Vale Vamos a ir por aquí A ver si por aquí hay algo Vamos a bajar La Fenway Esto está ahí Escondido Desgraciado Vale Nada Aquí no hay nada Pero nada De nada Nada de nada No sé ya Dónde Vamos a subir Vamos a subir A ver que Vaya No me digas más Es por aquí Ya decía yo Que eso Iba a oler para algo Y de hecho Está aquí Aquí está Las siguientes piezas Para montar El raíl Y Avanzamos Ahora sí Vamos allá Vale Para adentro Venga Empujar Ahí estamos Ahí estamos Empujando Bueno Ya empezamos Al código de seguridad A ver Dónde Vamos a ver Vale Vale Elículo X cuadrado Creo que ha dicho Perfecto Perfecto Vale Pues vámonos Tienes que subir tú Así que subes Y Cuidado Y vámonos Ahí estamos Perfecto Perfecto Su salchicha Ahí está El velociraptor Vale Que alguien Le ayude Jejeje 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 Madre mía Mejor un plátano Disparadle 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 Se ha quedado Se ha quedado sin salchicha Jejeje El pobre El pobre Trabajador Bueno Es una bici Tal vez haya algo En alguna de las otras excavaciones Bueno Seguimos con La primera película Que lo estamos viendo Ahora mismo Punto de control Lo estamos a seguir Por aquí Vamos a acabar aquí A ver Acabar Y acabar Una más A ver Que es lo que se ha Vaya Un velociraptor No se puede subir Yo quiero subirlo Ah vale Bueno Da igual Vamos allá Vamos por aquí Por aquí Adiós plantas Adiós carretilla Rompemos todo esto Seguro que algo nos darán Seguro Este es el doctor gran Si os acordáis El protagonista De la 1 y de la 3 Anda Y esto ¿Para qué? Uy Te he chafado Lo siento Anda Mira Vamos a escapar aquí Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Lo hacemos Grande A ver que es Otro velociraptor Ah esto es para subirse o que Ah pues si Vaya Bueno Vámonos por aquí Cogemos Otra vez La barredora Esta A ver si encontramos Más No cuento No Por aquí O eso parece Que hay aquí algo No hay nada ¿Dónde vas? Por ahí Vale Vamos por aquí Nada Un escorpión O no sé Lo que será eso Apartaros que voy A ver si sube esto por aquí Oh Dios Nada Que no puedo subir Nada Vámonos por aquí Y ya está Y ya está Quiero subir Macho Ah voy a subir Otra vez por aquí A ver Es que ahora Ahí está Ahí está Pues venga Con ella mismo Perfecto Esto rompemos también Que esto aquí habrá algo seguro Ahí estamos Ahí estamos A escalerita para Dr. Grant Vámonos Súbete Y para arriba Vale No sé qué es esto Rompemos esto Esto es una especie de baños Pero no hay nada para construir No Catus Esto Nada Nada para montar Y esto Tampoco Y aquí se acaba Pues Aquí para montar algo No sé lo que será Pero bueno Vamos por aquí Que aquí hay para escarbar Segurísimo Ah que me he caído ¿Qué habrá que hacer aquí? ¿Algo habrá que hacer aquí? Vale Vamos a ver Vamos al salto No sé No sé En verdad No sé que No sé qué habrá que hacer aquí La verdad Me he quedado un poco Rallado Falta Ah vale Conseguir El tercero Pero como no sé dónde está Rompemos esto Aquí no da nada Subimos aquí Para adentro Yo digo que esto sube por aquí Esto tiene que subir A ver Tiene que subir seguro Vamos No sube No Y por aquí Tampoco Pues algo que hacer Para que suba No se puede esto quedar Aquí Vamos a ver Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Ha subido Sí señor A ver por aquí Vamos por aquí A ver por aquí A ver por aquí Si encontramos algo Nada No está encontrado No está encontrando nada No está encontrando nada por aquí Pues Pues Yo pensaba que aquí iba a encontrar algo Y no ha encontrado nada Y no ha encontrado nada Vamos a ver Vamos a ver Y por aquí Tampoco Vamos a bajar Rampemos esto No sale nada Pues algo tiene que Algo tiene que salir por aquí El tercero Perdón 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 Vale ¿Y si subo por aquí? No No puedo subir Y eso tampoco Pues Estamos ya Lo típico Que cuando no sabes hacer nada A ver si con ella Pilla algo Nada 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 A ver si aquí sube esto No Pues No sé dónde estará este tercero Este tercero ¿Qué pasa aquí? Que se resbala No entiendo yo esto Se ha resbalado aquí Vamos a bajar A ver si aquí Se encuentra algo O aquí No me digas que es por aquí Aquí es por aquí Aquí es por aquí No me digas más Es por aquí Y decirlo del tonto No Mierda No me deja A ver Una, dos Ahora Esto Rompemos que esto La escalera Para que pueda subir Dottogran Y esto es lo que había que hacer Esto es lo que había que hacer Bueno Montamos esto Pues venga Pues se monta No hay problema Lo montamos Y ya están los tres Ahora sí Perfecto Garra retráctil De 15 centímetros Que corta Como una cuchilla En el dedo central Garra retráctil Perfecto Se ha cortado Pues perfecto Venga Vamos a ver Que sucede Vamos a ver Pues me toca a mi Venga Pues vamos allá Vamos por aquí He dicho que Vamos a ver Ahí está Perfecto Bueno Subimos Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí A ver que tenemos El campamento ¿Aquí hay algo? Madre mía Bueno Vamos allá Quitamos esto Pues mira Rueda Vale De nada Nada Aquí hay un manillar Pero nadie lo quiere Pues nada A ver aquí Tampoco Vamos a ver esto Aquí se puede entrar Cogemos el manillar Y nos vamos Aquí Perfecto Lo colocamos Y tenemos Ahí está Madre mía Madre mía Esto es un desastre Vamos a bajar Y ya Esto lo montamos No Hay que ir por aquí Arriba Ah vale Esto es con esto Pues venga Vale 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 Nada Poca cosa Esto era nada más Para que salgan cosas Aquí Y aquí Igual Vamos a cogerlo Vamos a intentar Acabar todas Vamos por aquí Un pavo Helicóptero Bueno Vamos a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Bajamos Me imagino que será con la chica Obvio Ahí está Lo montamos Y aquí tenemos Otro ¿Esto qué es? Anda 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 que bien Vale Pues para arriba Vamos a Aquí A John Hammond Que John Hammond no está No lo veo ahora Vamos a romper Todo lo que podamos A ver si nos dan algo Esto es para montar Si no me equivoco No Otro baño Lo rompemos Esto No Pues nada Rompemos esto Y Vale Me imagino que habrá que entrar aquí Sí Me imagino que será aquí dentro Aquí está ¿Pero quién se ha creído que es? John Hammond Tengo una isla Una especie de Reserva biológica Es espectacular No he reparado en gastos Nuestras atracciones Volverán locos a los críos Si pudiera convencerles De que aprobaran el parque Podríamos volver al Tajo ¿Qué clase de parque es ese? Un hecho a su medida ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está Esto se ve como la vida real Igual Y bueno Hemos desbloqueado Y hemos llegado hasta aquí Donde vamos a guardar Vamos a parar La primera El primer episodio Pero es que la canción La canción me llama Bueno Ahí vemos como están 81% Saltar He hecho saltar Y esto no entiendo lo que es Todos los personajes que tenemos ya Bueno Saltamos Y Vale Estos son todos los coches Fíjate Todos los vehículos que hay también Carretilla elevadora Más coches Vale Saltamos Saltamos Y Vamos a dejar aquí el primer episodio Así que espero que os haya gustado Este primer vídeo del Lego Jurassic World Y ya nos vemos como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Si no lo estáis Y